La iglesia se ha extendido a distintos pueblos porque la visión inicial siempre fue de considerar a San Carlos el centro de actividad y de acción con respecto al resto de los pueblos hay más como 12 poblaciones alrededor y quisimos desde el origen llegar a esas poblaciones así que estamos instalados en Matilde, en Río Grande, Triana y Caima estamos en San Carlos Norte, estamos en Las Tunas en el barrio de Loyola de Santa Fe, Loyola Norte, Loyola Sur y estamos ahora yendo a Loma Alta ¿Es un crecimiento que han imaginado en su momento tener? Si nos remontamos 21 años atrás cuando recién comenzaban a construir esta iglesia aquí en la ciudad Fue un, digamos, de acuerdo al pastor que me acompañó ese día que no es quien me acompañó, yo lo acompañé a él que vinimos por una carta de una familia que escribió pidiendo un pastor, la visita de un pastor vinimos en aquel año 1986 a visitarlos y ese fue el inicio de la actividad y vinimos un par de veces, un par de meses y el pastor Sarasaga, en aquel entonces, hoy está en Roma me dijo, Diego, no puedo continuar más, vos continuarías y bueno, en ese tiempo era estudiante le dije que sí y así comenzamos el trabajo él siempre nos sembró la idea de crecer hacia los pueblos vecinos y utilizar a San Carlos como el centro, el epicentro de acción para extendernos a otros pueblos no pensábamos tener, quizás para nosotros una alegría contar con iglesias ya establecidas en Matilde, por ejemplo con niños, jóvenes, matrimonios jóvenes en San Carlos Norte, de la misma manera donde está la pastora Liliana nosotros aquí somos tres pastores la pastora Liliana, mi esposa Marta y yo que trabajamos juntos, en equipo más un conjunto de obreros que se destacan en cada lugar para que esto pueda llevarse a cabo Sí, pero sabemos que el trabajo que se lleva adelante es mucho y justamente se necesita siempre de gente que acompañe Exactamente, la tarea es difícil pero hermosa porque hay la bendición que significa comunicar el amor de Dios a la gente que tanto lo necesita es que nos hace sentir bien, felices de poder hacerlo aunque las personas sufren distintas circunstancias algunas se desaniman, otras se levantan pero bueno, siempre estamos para alentarlos a la fe al mantenerse firme en el camino con Dios porque con Dios siempre se gana, nunca se pierde Bueno, y en el marco de esto que estamos hablando quería que nos brinden más detalles acerca de estas charlas que comenzaron anoche, que tendrán lugar hoy a la noche y mañana a la noche ¿Cuál es la particularidad que tienen? ¿Cuál es el eje que perciben tal vez esta charla que van a estar brindando para que la gente que por ahí quiera participar pueda hacerlo? Y preguntarles también si puede acudir gente que tal vez no pertenezca a la iglesia pero que tenga ganas de escucharlos Sí, lo conocí hace poco tiempo a Fernando en una reunión de pastores en Venado Tuerto y el testimonio personal que él tiene me impactó y ahí resolví invitarlo a ese testimonio dije yo, lo tienen que conocer en San Carlos ¿Cuáles son esas particularidades, Fernando, de tu testimonio? no para que lo cuentes tal vez todo acá sino para que la gente tenga estas ganas de ir a escucharte Buen día, bienvenido Buen día, buen día, ¿cómo te va? Bueno, fueron una charla de dos minutos, tres minutos Lo impactante es que yo sin saber boxear soy medio loco, de por sí soy medio loco me gusta ser, no me gusta ser normal me gusta ser copia, digamos salirme de lo normal empecé a boxear a los 19 años sin saber boxear yo sentía que tenía algo en las manos tenía pegada, tenía fuerza, no sé, algo tenía cuando me subo a un ring en un festival, digamos, oficial no quiero 20 segundos la próxima pelea al minuto y ahí se hizo un revuelo entonces yo conocí ese mundo campeón, ex campeón del mundo vinieron a buscarme me decían mirá, vos tenés esa pegada que necesitas para ser campeón del mundo y empecé a conocer ese mundo pero yo por dentro me sentía vacío por dentro estaba vacío y a la vez asistí a una iglesia evangélica y sentía loco es locura a veces si lo ves normalmente, razonalmente Dios me hablaba me decía ese es tu camino esa es tu visión es tu visión pero yo te muestro otro camino el camino de la paz del amor de la familia de la armonía y lo loco fue cuando leí lo que le conté al pastor la última pelea que decidí hacer yo estaba en el primer round no cago ya me habían noqueado ya estaba nocao pero parado en el primer round porque no le podía pegar al otro yo si le pegaba a una noqueaba cuando termina me toca la campana voy al rincón y miro a la gente gritando matalo, destruilo gringo, pegale acá yo digo ¿qué hago? ¿qué hago acá arriba? 700 personas gritando digo yo podría estar en comunión con mi hermano con la iglesia tranquilo porque justo el día en el que era el festival de voceo estaba en la reunión de jóvenes yo era joven en ese momento digo señor ayudame a salir de acá porque el que tenía en contra era bravo y digo y te entrego mi vida salí de ahí tiro una piña le re cuando le tiro el croco a la izquierda nocao de vuelta todas las peleas que hice las gané por nocao y dije y dije a terremoto porque era el sobrenombre era Fernando terremoto marinero digo lo guardo de terremoto en una valija anoche lo sacamos y empecé a conocer el otro mundo la otra avenida no la la de San Martín que traspasa todo hay otra avenida espiritualmente hablando o almáticamente hablando hay otra avenida acá está la San Martín que es la normal es la del mundo es el sistema que todos conocen pero hay otra avenida que es espiritual no se ve pero hay un camino para transitar que es llena de paz de gozo ser útil para otros la dicha del gozo de ser útil para otros es impagable entonces pensé a conocer eso y conocí los dos mundos y a este mundo a este camino y bueno la particularidad de lo que me preguntaba y con eso cierro la idea que me visto de boxeador me visto de terremoto saco el personaje de la mochila con la capa los guantes y hago una payasada y al comienzo tiro unas trompadas y predico vestido de boxeador haciendo la diferencia es una invitación abierta entonces para que quienes se sientan interpelados por tu relato puedan acudir tanto hoy como mañana la pregunta también era si puede acudir cualquier persona a San Carlina que desee escucharte y que no necesariamente tal vez pertenezca a la iglesia mientras sea persona y no sea extraterrestre 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 si es persona es hermano está invitada a escuchar y sería bueno que escuche y este trabajo lo llevan adelante en Villa Cañás si en Villa Cañás estamos pastoreando también hace 19 años pero bueno nosotros conocimos a Dios a los 20 años antes de casarnos y estuvimos en ese proceso de como es de su lucha de como es porque siempre decimos que él no solamente se subía al ring digamos hacer una pelea como cualquier a lo mejor otra persona sino él luchaba contra todo lo que él cargaba desde su niñez hasta que llegó y pudo conocer a Dios entonces era una carga que él luchaba contra su su infancia contra todo lo que él pasó y bueno quizás a lo mejor al escucharnos en esta hora gente que dice bueno yo a mí me gustaría aunque sea escuchar el testimonio está por supuesto invitado porque más allá de una predica hay que escuchar a lo mejor canciones está bueno porque si nunca nadie fue y le interesaría ver qué es lo que se hace está bueno porque es al aire libre no va a ser formal no hay una predica formal para que a lo mejor se saquen esos mitos que la iglesia es así y así bueno es una buena oportunidad porque es al aire libre puede llevarse su reposera puede llevarse su mate porque la noche es tan hermosa para escuchar y bueno entre que escucha canciones muy lindas que nosotros que la iglesia canta también hay un testimonio de vida y bueno a veces eso edifica nos ayuda porque es otra mirada es otro punto de vista de la iglesia angélica porque todos hemos sufrido o sufrimos angustias tristeza lo que el punto de anoche fue cuando fuiste menospreciado no fuiste tenido en cuenta o por mamá por papá por los hermanos mayores y cuando no te tuvieron en cuenta te hiere en el corazón te sientes menospreciado porque todos tenemos talentos todos tenemos virtudes pero cuando te respaldan cuando te apoyan cuando te llevan cuando te traen cuando vos estás jugando a la pelota y miraste al costado y está papá está mamá eso te da una potencia eso te da una energía eso te da un plus un nitro le decimos a los chicos porque a lo mejor podés haber llegado más lejos y vos o sea no es el tema de a cuánto llego cuánto gano materialmente cómo te sientes vos que vos puedas llegar al 100% de tu capacidad ese es el punto que vos estoy plena estoy pleno me siento me siento tan pleno perdón ¿soy invitado? no, por favor le irá justamente hablar un poquito como para que también la gente que nos está escuchando se sienta atraída sepa también de qué se trata en estas charlas y pueda participar si predica el evangelio en un sentido informal no saco sin saco sin corbata no hay formalidad hay una informalidad graciosa linda atractiva todo esto se desarrolla en la sede de la allá en calle Córdoba 747 lo hacemos en el terreno que tenemos en la esquina donde es una canchita así que es al aire libre pueden acercarse pueden venir con el auto escuchar desde el auto también tenemos altavoz así que pueden venir todos los que quieran la invitación es libre para todos escuchar una palabra de Dios de fe de esperanza que tanta falta nos hace muchas veces estamos a veces ahogados o estamos mal por alguna situación y una palabra que ilumina nuestra mente nos da una puerta para salir de esa situación así que la invitación la hacemos extensiva todo a toda la ciudad vengan esta noche 20 horas a calle Córdoba 747 al aire libre en la canchita desarrollamos la reunión la reunión de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.